Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén pasando un excelente día Hoy les voy a compartir una clase que he estado usando y me ha gustado bastante Algunos me han pedido en los comentarios que les enseñe mis clases Y acá se las voy a mostrar sin ningún problema Para mí es una de las mejores clases del juego Pero hay que saber usarla bastante bien Es esta como tal Por un lado tenemos a la SCAR Y por otro lado tenemos la X-50 Que es el sniper que he venido usando desde que salió del juego y me funciona bastante bien En esta SCAR hay varios puntos a favor y varios puntos en contra Que si no lo saben utilizar se va a complicar un poquito Vamos a quitar por acá esto Muy importante, sin culata para que nos dé un poco más de movimiento La SCAR no tiene mucho movimiento que digamos Hace muchísimo daño Pero el movimiento se queda un poquito así que le quite la culata Tiene mira del 3, ustedes le pueden poner la que quieran Yo la verdad le pongo esta, me gusta muchísimo Se lo pongo a todos mis armas Acá es muy importante Este cañón le da mucho alcance Le da precisión Pero deben de tener en cuenta Que como le quitamos la culata El arma se nos puede mover un poco más Pero si se enseñan a usarla Se van a destrozar Por otro lado tenemos el silenciador monolítico Es muy importante Creo que casi en todas las armas Así que si pueden lo pueden poner sin ningún problema Y un punto malo es que no le ponemos acople Si ustedes no están enseñados al recoil A que el arma se le mueva para arriba o para abajo Va a ser difícil usarlas Se les va a mover para todos lados Porque esta arma se mueve bastante Ese es uno de los puntos malos Y el otro es ese Que no puedes entrar a rushear mucho que digamos O bueno si la sabes usar Probablemente te va a servir Pero si tienes un poco de desventaja Cuando estás dentro de una casa Y la otra persona tiene Una submachine gun o una M4 Va a ser complicadito loco Y por otra parte tenemos 30 balas Este otro punto un poco malo Porque nos quedamos sin balas muy rápido Lo bueno es que mata muy rápido también Entonces nos da para bajar a 2 O casi a 3 con estas 30 balas Sin ningún problema Esta es como tal muchachos Ayer le desbloqueé el camuflaje dorado Y está bastante bonito No sé qué opinan ustedes de ella Pero se ve bastante bien Como les digo Tienen que mirar bien Donde usarla Donde no No meterse mucho a zonas encerradas Para que no les vaya a nadar duro Por otra parte tenemos El AX50 Que lo amo Me parece brutal El lenciador monolítico Acá Sencillo El cañón más largo Que es el 81 Por otro lado Tenemos esta culata Single Arms Asesino Como se diga Es bastante buena Le da un poquito de movilidad Tenemos también Empuñadora trasera Que sirve bastante Ventaja de balas blindadas Pues la verdad No sé Si valga la pena Usar esto Si quieren En vez de esta ventaja Le pueden poner una mira láser Para que tenga un poco más De movilidad Para que apunte un poco Más rápido Les puede servir un poquito Así que Esa es la clase Men No tiene mucho Acá les voy a dejar Una partida Con 15 kills Pero pasó algo Charro Al final Y aparte de eso Les voy a dejar Lo que es una victoria Para que estén ahí Conectados Papá Espero les guste Y vamos a reventar El botón de like No No, no me dispara No me dispara Sin retirarse Sin retirarse Sin retirarse Voy antes Uy Mate a un equipo Completo Baby Con 200 De ping Marranos Ok, ok Luke Over there Oh, si ven loco Esto lo que se demora Para caer la gente One down Two down Adiós Ay, aquello humano Aquello humano Oh, two guys Two guys Many people back No, no Abajo Colocando explosivos No Ya, baby Ya, ya Ya los maté Ya los maté My UAB No People here, man No, man Acateo people Three guys Three guys Three guys Help Help No, no Corra, corra, corra Corra Ah, marica Todavía había otro ahí Huevón Y con ese lag de 200 Yo no sé qué voy a hacer Acaba con esto Acaba con esto No, y la gané No me la creo, man A mano izquierda Te lo mueve, gente A mano izquierda Te lo mueve, man Ok, one guy Over there Abatido Look Ya tiro Tenemos uno A la derecha Dos Two guys right Two guys right Se revivió Ok Cuántos José Cuidado atrás Cuidado atrás Cuidado atrás No muere No muere Falta otro Dead Where, 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 where Oh, man Ah, yo ya lo había visto, man José, por allá Uf José, necesito balas de todo, man Ahora se notó balas, man Ahora todo depende de ti Ve por la victoria Estamos en balas Había un carro ahí, parces Está allí Me mató Y bajé a un man Ahí está afuera Bueno ¿Qué le disparan? Uf Abatido Pobrecito ¿Dónde? Be careful Down uno Rematado Lleva tiro uno Buena muchachos ¿Están ahí? Abatido uno Muerto Tenemos un man atrás Ese man viene volando Abatido uno por allá Uf Hay un man que viene volando Ahí, 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 allá Ya tiro Abatido uno Hey, remátalo, remátalo Al lado del camión Murieron Murieron Y murió, José Murió o no No, no, no Perdón, hay uno atrás Hay uno atrás Ahí es verde Ahí es verde Abatido Muerto No abatido ya Allá hay uno abatido No sé si lo reviven No sé si lo reviven o qué Muertos En la casa En la casa En la casa Hay gente No, abatido Allá No, no, no Abatido Tengo una mano izquierda Mano izquierda Eso no lo veo Ahí, ahí En camino Marica Acá, acá Ayuda, ayuda ¿Dónde? En la casa Hay gente En la casa Hay gente Yo les marqué ¿Dónde? Yo les marqué ¿Dónde? Solo queda ese Solo queda ese Ellos tienen que salir Ellos tienen que salir Lo mismo siempre Él tiene que salir En la casa Pero ellos tienen que salir Bueno, acá hay uno Abatido De arriba, arriba Acá hay otro Let's go Let's go Let's go Baby Get away I'm here Let's go ¡Gracias!